Y hoy vamos a poner a prueba la Insta360 Ace Pro, pero esta vez bajo el agua. Lo primero que tenemos que hacer es actualizar nuestra cámara a la versión 1.0.51 o superior, porque esta trae algunas actualizaciones, sobre todo en el rendimiento bajo el agua. Ahora grabando en 4K60, uno de los mejores modos para grabar abajo el agua de esta cámara, porque podemos ralentizar un poco la imagen. Ya saben, abajo del agua tenemos una apnea de unos segunditos, lo podemos ralentizar y queda súper chulo. También queda mejor estabilizado. La calidad de imagen y los colores que nos ofrece en este 4K60, la verdad que son muy buenos. Si no queremos que se nos dispare el ruido, como me pasó en esta ocasión, lo ideal es poner la cámara en manual y fijar el ISO máximo en 800. El perfil de color lo dejaría en estándar, que ya le podremos dar un poco más de saturación y contraste en postproducción. Y después de muchas pruebas, también recomiendo dejar la nitidez en medio y la evaluación de exposición en menos 0.5, ya que la cámara por sí sola tiende a sacar demasiada información de las sombras. Si estás pensando en comprarte esta cámara, te dejo el link en la descripción, así podrás ir a echarle un vistazo. Y de esta manera estarás ayudando a que este canal siga creciendo. Y otra técnica muy interesante es grabar en 4-3, para después poder hacer un recorte en postproducción y mantener al sujeto siempre centrado. A ver el balance de blanco debajo del agua y cuando salís el balance cambia completamente. Vamos a ver la velocidad con la que camba. En términos de reactividad, al entrar y salir del agua se encuentra un pelín por debajo de la Action 4, pero también es un poco más rápida que la GoPro Pro 12. Una de las grandes mejoras de esta nueva actualización de firmware es que el balance de blanco se mantiene mucho más estable durante toda la filmación. Y este aspecto al final nos va a facilitar muchísimo las cosas a la hora de editar el color. Siendo esta reactividad al cambio de balance de blanco uno de los grandes efectos de la DJI Action 4 bajo el agua. A ver si me explico. Es preferible tener un balance de blanco algo equivocado, que es muy fácil de corregir en postproducción, que tener un balance de blanco muy cambiante, que esto sí es mucho más complicado después de corregir. Bueno, y una cosa que nos va a venir súper bien para tener tomas mucho más estables son estos tipos de estabilizadores que los vamos a agarrar con las dos manos y vamos a lograr una toma mucho más estable, mucho más pareja. Nosotros nos creemos que tenemos la cámara súper bien, perfecto, con una mano sola, pero después cuando descargas los archivos te das cuenta que no es perfecto. O sea, está bien, pero el estabilizador de la cámara ayuda un montón, pero no es perfecto. Para eso están este tipo de accesorios. Los podés comprar, te lo podés hacer vos mismo, es muy simple. Es dos agarraderas y un anclaje en el centro para poner la cámara. Es muy simple de hacer, también de fabricar, pero te podés comprar uno como esto, tampoco son muy caros. Este es de Telesin, tengo la review en el canal, se la dejo aquí arriba por si quieren ir a verlo. Pero nada, les aconsejo este tipo de estabilizadores cuando vamos a hacer snorkel o useo, porque no nos damos cuenta y cuando estamos pataleando nos vamos destabilizando bastante. Mención especial a la pantalla que la verdad cuesta muy poco cambiar la pantalla táctil, cambiar los valores, pasar de foto a video, lo que sea. Queremos tocar la pantalla táctil y funciona bastante bien, porque como todos saben, las pantallas cuando se mojan y tenemos las manos mojadas, funcionan bastante mal. Esta pantalla, que ahora me estoy viendo, es increíble, ¿no? La pantalla hacia adelante, te estás viendo una pantalla grande, está genial. Esta pantalla funciona bastante bien. La verdad que a veces falla, pero funciona mucho mejor que otras cámaras. Esto me gustó un montón, poder cambiar de modos de una manera bastante fácil. Y lo otro es ver cómo me estoy escuchando ahora. Me acabo de meter al agua, viste que a veces los micrófonos quedan obturados por el agua, a ver si me estoy escuchando bien. Bien, vamos a hacer una prueba, vamos a bajar la cámara. Hola, 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 a ver si se escucha bien. Ahora, bueno, eso es para ver si se obturan los micros o quedan libres para que se escuchen bien. Y la grabación en 8K que nos va a permitir hacer un recorte para poder tener los peces, que si los tenemos bastante lejos, porque estas cámaras son gran angular, poder tenerlos un poco más cerca. Así que este 8K para esto nos va a venir bastante bien. Hay una cueva ahí con muy poca luz. Vamos a ver el modo Pure Video bajo el agua, a ver qué tal. Y como era de esperar, esta cámara es la reina de la grabación con poca luz. Mantiene un nivel de ruido muy bajo. No es que no suba liso, porque sí que lo sube, pero el nivel de ruido para liso que está utilizando es realmente increíble para este sector. En Gran Canarias, a 8 metros de profundidad, abajo de unas rocas, encontré este pez y miren lo bien que se ve. Les aseguro que ahí había muy, pero muy poca luz. Ahora quiero ver si son capaces de encontrar los dos meros que están muy bien camuflados en la imagen. Y ahora vamos a ver la calidad de imagen que nos ofrece este 4K 120. Vamos a poder hacer tomas increíbles a 4X sin perder nada de resolución. Y en pese que sean muy fugaces, vamos a poder tenerlos encuadrados un buen tiempo. Eso sí, para usar esta resolución o cualquier otra resolución de cámara lenta, vamos a necesitar buena luz. Cuanta más luz haya, vamos a tener imágenes de mucha mejor calidad, ya que la cámara no va a tener que subir el ISO para lograr una buena posición. Así que este 4K 120, siempre que tengamos buena luz, es una resolución a tener muy en cuenta. Cámara lenta, low motion. Y ahora pasamos directamente a la resolución más lenta de esta cámara, que son los 240 FPS. Esta resolución, si bien es muy lenta y tiene muy buena calidad, no llega a 4K, sino que se queda en 1080. Vamos a probar la lente, a ver si es hidrofóbica o no. Le quedan algunas gotitas, ya lo estoy viendo, alguna gotita tiene, pero vamos a probarla. Yo creo que bastante bien. No es completamente hidrofóbica, alguna cosita sí que le veo, pero bastante bien. Ahora probando el perfil de color Océano 1. No sé, no me gustó mucho, no sé si está hecho para abajo el agua, pero diganme ustedes a ver qué les parece este perfil de color. Y ahora probando el Océano 2. A ver qué tal. Bueno y ahora estamos en el momento del cafecito. Tengo un frío salado, porque estuve como una hora dentro del agua y estoy muerto de frío. Así que menos mal que nos trajimos la cafetera de Agustín. Tenemos que meter la cápsula aquí y así de fácil es hacerse un café. Ponemos en la tapita, enroscamos y apretamos un par de segundos para que se empiece a calentar el agua. Y en unos segundos tenemos un café al lado del mar. Bueno y ya saben, si quieren saber más sobre esta cafetera, les dejo que arriba la review completa. Y en el apartado fotográfico contamos con un sensor de 48 megapíxeles que nos va a dar una de las mejores resoluciones dentro de las cámaras de acción. Me atrevo a decir que en fotografía es una de las mejores cámaras que he probado debajo del agua. Eso sí, hay que tener en cuenta que la distancia mínima de enfoque es un poco grande. Son más o menos unos 40 centímetros. Así que no va a ser ideal para hacer macros. Pero sin embargo, en fotos generales de gran angular nos va a dar una nitidez y una calidad de imagen muy pero muy buena. Y en conclusión me parece una cámara muy buena para utilizar debajo del agua. Es una cámara muy completa que la vamos a poder utilizar muy bien en vídeo, en fotografía. Tenemos el vídeo free frame que vamos a poder sacar tomas horizontales y verticales de la misma toma. Pero principalmente le veo dos aspectos en el que realmente destaca. Que es, como acabo de decir, en fotografía y también como era de esperar en la grabación con poca luz. Así que para aquellas personas que quieran hacer buceo y atreverse con profundidades en que la falta de luz pueda llegar a ser un verdadero problema. Esta cámara sin duda puede ser la ideal. Y me gustaría que me dejaras tu opinión a ver qué te parece esta Ace Pro bajo el agua. Y como siempre, si les ha gustado el vídeo, déjenme un like, suscríbanse al canal y nos vemos en el próximo vídeo.